...la poesía que siento que impregna la obra de Juan Hernández Luna. Pero esta nostalgia puede darse también con otro tono. Y aquí va a quejar bien. Carajo, ¿cómo se puede matrear algo tan chulo, pensó? No pudo evitar recordar a Loíza, su ex, quien le jodía la vida con su ausencia y se repintió de no haber terminado de dibujar su nombre en el libro empañado. Y en fin, esta Loíza está hasta en los puntos más dramáticos de la acción, incluso en medio de una golpiza ahí que tiene por guardar ahí una fotografía de la que en ese entonces ni siquiera tiene conocimiento. Y aquí está en medio de la golpiza, están interrogándolo. Dice, calmado compañero, pierdes el control. Esto debe ser diferente, hay que usar la calma. Veamos, dijo el flaco acercándose al cuerpo. ¿Por qué no quieres cooperar? Si nos ayudas te vas luego luego, no seas güey. Si algo le molestaba, era que alguien le llamara güey. Suficiente había sido lo de Loíza como para que a que al flaco le llamara de esta forma. Dice dónde la dejaste, te soltamos y ya. Es sencillo. Mientras no digas, te seguiremos ablandando, ¿entiendes? Nos das el dato y así, tronó los dedos. Sales vivo. ¿Qué dices? Aquella posición de rigidez le había endurecido el estómago. Los brazos lo sentía tan lejanos como a su Loíza, a quien aquel flaco le había hecho recordar llamándolo güey. Quizá por sus recuerdos, también por los amigos, por las estupendas nalgas de Chayo, por la sonrisa de la piel de la rubia, por los amigos y por todas las películas chafas que había podido ver en sus 27 años, volvió a tomar fuerza. Y continúa. Loíza llega incluso a permear todo un capítulo que es de los que más me gustan de esta novela. Es largo, me encantaría leerles todo, pero bueno, me gustaría, perdonen tantos fragmentos, pero quisiera que se llevaran un poco de cómo suena el lenguaje de Carolina de Chayo. ¿Y si compran la novela, se la llevan todo? Sí. A ver si se pican. Chingada desgracia de no tenerte desde aquella noche en que quise besarte y respondiste no. ¿Por qué? Déjame en paz. ¿Desde cuándo quieres que te deje en paz? Desde todos los días. Sales de la recámara. Te escucho en el baño buscar la píldora que tomas. Me da pena que aún lo amas. Y sigue la locutura. Loíza luego se nos va, se nos pierde en medio de la trama. Después de esas presencias que son constantes página a página, empieza a perderse y luego al final casi aparece. No, no, no se los voy a contar para que la lean. Pero bueno, así como lo hice, se aparece en medio de un interrogatorio o por demás violento. La nostalgia se cuela en las palabras del cuervo, aunque grite, maldiga o admita simple y llanamente que el cuerpo de la mujer lo excita. No, Corbito, mejor déjame en la parada mi compi y nos vemos otro día. No sé a qué esos cabrones te anden siguiendo. Está con Chayo, también ya escucharon sus nalgas. El cuervo aceleró. Quería llevarse por delante a la ciudad entera. Así que los hijos de la chingada le quitaban la gloria de ser acompañado por Chayo, el prospecto más viable para formalizar una relación, si es que algo podía volver a ser formal en su vida. Que chinguen a su madre, gritó. Me vale una mierda si nos siguen y nos matan juntitos. Estoy hasta la madre de andarme cagando de miedo todos estos días. Y se cagó literalmente el episodio. No conozco a esos cabrones, me importa quiénes sean, pero esos culeros no van a desgraciarme tu compañía. Me cae de madre. Hay que celebrar. Es la primera vez que nos vemos en tu día de descanso y no me vas a salir con mamadas porque me enojo. Tenía razón el cuervo. ¿Me voy a saltar un fragmento? En fin. Desde la banqueta, Chayo miró la cara incrédula de quien se volvía a quedar solo y reiniciaba la marcha mientras miraba al cuerpo de Chayo empequeñecerse por el retrovisor. Esta quedó parada en la esquina, sin poder avisar que el mismo Datsun de aquella noche iba tras cuervo. Que concentraba todos sus esfuerzos en no llorar. Esa es una de las historias que vemos ahí en los otros labios. La otra historia de la que también ya les platicaron es de la Doctora Corazón, que está colocada estratégicamente cada dos, tres, cuatro capítulos como para darnos un respiro lleno de un humor bastante erótico que va subiendo tono a tono. Igual nada más les voy a leer los fragmentos. Doctora Corazón. Usted mejor que nadie sabe los secretos del alma y podrá ayudarme. Escribo en la sección que tan dignamente está su cara, sabiendo el carácter confesional de las visivas que agarran la angustia de quienes no tenemos, como es mi caso, alguien a quien contar nuestro valle de láminas. Doctora, vivo con un muchacho. Aquí les va otro. Doctora Corazón, gracias por haberme dado la seguridad de que mis palabras serán escuchadas y apreciadas en la justeza de su damatismo. Quiero platicarle que el otro día se me ocurrió hacer algo como la vez del abrigo, pero sin Pedro y sin abrigo, o sea, normal pero sin pantaletas. Fui a un restaurante. Al principio estaba nerviosa, luego me tranquilicé y me puse a cruzar las piernas buscando llamar la atención. Lo logré. Era un muchachito. Y continúa. En fin, a ver si no les canso con tanto fragmento. Me voy a aceptar un poco algunos que ya habéis seleccionado. Como les platicaba, estas cartas van subiendo de tono bastante explícito, como ya nos platicaron aquí también, de la desconsolada de Tampico, Tamaulipas, que finalmente se confiesa enamorada de una modelo desnudista. Y les prometo que se van a reír muchos y son fieles seguidores de los sufrimientos de esta noble mujer. Pero hay que leer. Y la tercera historia es la historia de Federico, el pintor, en la cual Hernández Luna hace galas de oscuro y tenebroso pasado como poeta, alguna vez me confesó que le empezó escribiendo poesía, con un marcado liismo y el recurso de la pregunta. Y también les voy a leer unos fragmentos para ver si concordan conmigo en que está cargado esto del liismo. Por eso, ¿había que llorar por una pintura? Sí, había que llorar por ella, por lo que significaba, por la virgen y la flauta en las manos del profesor y por todas las estrellas que le trozaban los ojos mientras lloraba caminando por las calles de aquel pueblo tan solitario. Por eso le dolían el frío, la luna y las estrellas que se burlaban, guiñándole sus ojos azules y a las que respondió de la misma forma, pero esto le se apuraron las lágrimas, además era tarde para tales juegos. Lo mejor era dormir. Buscó un lugar donde nadie ni nada pudiera interrumpir y hasta el siglo venudeo, pero las estrellas seguían sonriendo y decidió callarlas de una vez. Buscó piedras que lanzarlas. Una a otra las piedras fueron describiendo su parábola hasta que dio con algo que no era ni piedra, ni rama, ni calla seca, ni madera, ni nada parecido. Se incorporó para mirar con atención. Las estrellas, al ver esto, detuvieron el juego, recogieron sus enaguas, invitaron a la luna y todas juntas se acercaron hasta donde sus manos descubrían, de la tierra que lo tapaba, aquel clarinete que alguien, en un amoría fortuito o en el despiste de la parranda provoca, había olvidado. Y en fin, a mí, lo que me encantó de esta novela es precisamente como en medio del pasaje tan crudo, tan explícito, a veces tan porno, Juan Hernández Luna se da espacio para estos fragmentos tan delicados. Hay también otro fragmento en donde mezcla este asunto de las preguntas y esa lírica de Juan Hernández Luna, que está ya sea al final de la novela. ¿La voy a leer salteada? No regresar jamás a ninguna parte. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Con qué pretexto repetir lo sucedido? Fugacidad de los escondites. La vida debía ser una constante huida. Buscar lugares nuevos donde permanecer intocado hasta que fuera preciso buscar otro. Fugacidad de la sombra tapando cualquier resquicio donde la luz pudiera filtrarse. Fugacidad de los amantes. Fugacidad de los cuerpos a quien no podía nombrar ni pensar como suyos. Fugacidad. El cuerpo de Anja no era suyo. El cuerpo de Ingrid no era suyo. Él no era de ninguna de las dos. Fugacidad del reconocimiento. Apenas un roce, una palabra pronunciada lejanamente lo explicaba todo. Lo decía todo. Fugacidad del recuerdo. Fugacidad del inicio. Fugacidad del día y la noche. Atravesaron la luz. Y hay otro asunto que también me llama mucho la atención en esta novela y es el papel del bolero. Como la búsqueda de la palabra exacta, de hecho en algún fragmento lo dicen. Que el cuervo escucha boleros porque le gusta esa palabra exacta para hablar de la vida. Incluso se ven los títulos, que son fragmentos de letras. Vino el remolino y los levantó. ¡Ay, cuánto amor y dolor! Mira lo que son las cosas. Alguien nos quiere separar. Y cada capítulo está permeado ahí con algún título. El bolero aparece también, como lo hizo, en medio de los golpes. Los golpes fueron cayendo precisos, estilizados, perfectos. ¿Dónde? 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 La palabra tantas veces repetida parecía tomada de una canción. La idea la hizo sonreír. Recordó aquellos discos donde había escuchado a la Torretera, a María Luisa Landín, a María Victoria, a Toña La Negra. Pero los discos no eran como los míos. Aparece también en medio de la persecución. Este me gustó mucho. Están hablando entre los taxistas ahí y quieren localizar a los que le estaban persiguiendo al lanzo. 3-4, 3-4, amorcito corazón, necesito un 16, cambio. 3-4, amorcito corazón, necesito un 16, cambio. Aquí central, dame el 12 de tu 16, cambio. Se escuchó por la bocina del receptor. Localizar un 25, Datsun azul marino sin placas, con 3 a bordo. Van rumbo norte por la 12 oriente, cambio. Aquí central a todas las unidades, despejen el canal para el 16 y comuniquen el 5 del 25 solicitado. Aquí luz de luna, estoy en la 3 norte y 12 oriente, atento al 5 del 25, cambio. Aquí página blanca. Estoy en la 18 oriente frente a la Conazupo y acaba de pasar un 25 Datsun oscuro sin placas, con 3 bueyes de lentes, cambio. Gracias.